Somos cuatro osea que... Hazme tu las fotos ahora Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Es que, nos la dejan hacer una foto Nos la dejan hacer, ¿sabes? Vamos, ven ya Si, somos cuatro Yo una firma Una foto, una foto Y hazmela ahora Me la pones hacer porfa Una foto, hazmela tu porfa Venga, señores, vamos Si, es de... Cristiano, ¿seguís confiado en la liga? Oye, es que... Me está haciendo daño con la cámara, tío Venga, ponte Vamos, vamos, otro Venga, otro, siguiente, vamos Vamos, gracias Dale, dale la foto Vale Dejad pasar, vosotros ya hicieron Dejad pasar, dejad ¿Vale? Me la dejan una foto, no va a ver Cristiano, 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 Cristiano Espera, llámala de hacer por un movimiento ¿Vale, me haces una foto, porfa? Si Mira, Cristiano Vale, ya Cristiano, una foto Ya, vamos La última, porfa, Cristiano, la última Foto, foto Vamos Gracias Cristiano, por favor Gracias, crack Vale Gracias, Cristiano Vale Gracias, Cristiano Gracias, Cristiano A ver A ver